Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya no había estado aquí y ya tenía mono. Y bueno, pues gracias de venir, me gustaría que estuvieran todos, inclusive los de la residencia. Pero no la van a abandonar a la residencia. La venida es lógico. Pero hombre, ¿hay alguno de la residencia? No. Bueno, pues cuando quieran se la repetimos a los de la residencia, que lo haremos encantado. Esta charla o reflexiones sobre quién cuida al cuidador, es una charla que hace muchos años la dimos en el hospital de Navarra. No precisamente la misma, porque hay cosas que han cambiado. Por ejemplo, la ley. ¿Qué decreto legal determina el contrato con estas personas? Cosa que cuando lo dimos en el hospital, tenía una transparencia y decía, aún no tenemos ley que constituya este personal legalmente en forma jurídica, como una persona trabajadora a cargo de algo. Ya hoy la tenemos. Y como la tenemos, lo he acabido, porque creo que es importante. Quien cuida al cuidador es algo que entra dentro desde lo social, desde la salud en general, la salud social, y desde luego desde la salud psicológica. Ya verán, ya verán a lo largo, que aunque yo no meta toda la carga en el asador sobre lo psicológico, sí que es cierto que lo mental en el cuidador, no funciona. Realmente no voy a cargar las tintas, pero sí que hay mucha área fundamental en ellos. La parte de la UNESCO que habla de los cuidadores desde el año 85, que es cuando se hizo la reforma de la salud mental según la OMS, hablaba de esto. Lo he puesto aquí porque es el primer hito que se habló de los cuidadores que cuidan a los que necesitan cuidados. Vean lo que decía la UNESCO, la generosidad, la empatía, la sociabilidad, la caridad, el turismo, el amor, son muchas cosas enlazadas y todas son servicio a los demás. Esto, cuando lo dijo en el 85, ah, gracias, está helada, ¿verdad? Bueno, no tienes natural, sí, sí, porque yo te refiero para que ahí ya tengo bastante, no hoy, aquí, pero hoy. Entonces, es un hito que fue muy bien acogido porque pensábamos, y lo diremos luego, de que esta empatía y generosidad ya no era de la Iglesia Católica, con todos los respetos a la Iglesia Católica. Ya entraba la Cruz Roja en los ámbitos de salud social, ya entraba en nuestra provincia la caja de ahorros municipal con el servicio social. Ya empezábamos a escuchar que lo social tenía una carga importante, no solo de la Iglesia, sino de otras comunidades dentro de la entidad social. Esto es importante, aunque no lo parezca, sigue la Iglesia haciendo su labor, sigue la Cruz Roja, impresionante, sigue Cáritas dentro de las parroquias y siguen otras ONGs y otras entidades sociales. La Caixa tiene una entidad más cultural, pero también social. Vamos dando cuenta a esto y voy a empezar con esta introducción que hemos hecho con una historieta que para mí es una consulta de mi época cuando yo trabajaba sumamente importante. Y pongo historia real como la vida misma, porque es una historia que te encoge el alma, porque vamos a ver cómo somos a veces el ser humano. Somos con Ucrania la solidaridad más absoluta, porque ver el camión que salía de Marcilla... Bueno, gracias tesoro. Me enorgulleció ser de mi pueblo, no saben cuánto, porque me preguntaron en Pamplona, pues ¿cuántos habitantes tiene Marcilla? Y digo, 3.000 mal contados. Y dice, pues hijos, mi Tudela. Digo, hombre, no he visto la carga de Tudela, pero estoy seguro que lo aumentará. Pero a lo que voy, qué enorme solidaridad hemos hecho con Ucrania. Y estamos haciendo. Eso indica cómo cuando nos movemos como grupo social, con un tema o un hito importante que nos llega al alma, cómo somos, como decía muy bien la UNESCO, generosidad, empatía, sociabilidad, caridad y amor. Muchas cosas enlazadas y todas son un servicio a los demás. Esta frase es muy buena, ¿eh? Mira, pues la historia real la que viene. Viene una consulta enfermera del hospital de Navarra y me cuenta una historia muy triste. Son cuatro hijos, tres varones y una hembra. Los varones, se ha comido una O y la habré leído 20 veces, ¿verdad? Los varones viven fuera, uno en Sevilla, otro en Zaragoza y el otro en Valencia. Más lejos no se podían haber ido, ¿verdad? La hija es soltera, enfermera, vive en Pamplona y se decide unilateralmente que la hija cuide a su madre. No viene porque cuide a su madre, viene porque está sintiéndose que no está viviendo lo que ella consideraba que tendría que vivir para estar bien y con un mejor servicio a su madre. Y todo, esto no es una broma, esto es o lo sientes o no lo dices. ¿Y qué puedo yo ayudarle? Y me dice, algo tengo que hacer porque llevo ya un tiempo muy largo que no duermo. Un tiempo largo que se me ha ido la regla. Un tiempo largo que he perdido unos 20 kilos. Un tiempo largo que no soy yo. La historieta, que es dura, a lo largo del trayecto que vayamos desarrollándolo, verán qué indicaciones tienen más sumamente complejas. Porque no es una broma. Bien. Los hijos no aparecen más que en Navidad, alguno en Semana Santa, no por ser varones, en este caso eran varones. Y en el verano, la visita del médico. Esto genera en esta persona una enorme herida. Hacia ella y hacia su madre. Mi diagnóstico, con toda la humildad del mundo es, estás quemada. Burnout. Así se llama en clínica, no me gusta porque es un término inglés, pero bueno, es lo que hemos aceptado. El síndrome del cuidador, estar quemado. Y le digo, y lo malo no es que estés quemada, sino que vas a seguir quemada, inclusive cuando se muera tu madre. Porque no nos damos cuenta que en ser humano nos adaptamos, inclusive, queridos amigos, es la adaptación herónica que llamamos en nuestro lenguaje genética. O sea, compramos un piso cuando somos jóvenes, pedimos el crédito y nos lo dan, ya sabemos el edificio, ya vamos a ir al piso, vamos a ver qué mejoras hacemos. Bueno, y la felicidad es, bueno, eso es una bomba. Impresionante la felicidad que tenemos ambos. O solo uno de los dos de la pareja que lo compra, o una persona individual. ¡Qué ilusión! Y nada, damos el piso, ponemos las cosas más fundamentales, como es la cocina y la cama, los baños ya están en obra, y va pasando tiempo, va sacándole el rebusto, y al cabo de un tiempo X que depende del perfil de cada persona, ¿qué pasa? Aquel beneficio inicial que nos dio tanta felicidad, con endorfinas incluidas, que fue un chute de felicidad enorme, al cabo de seis meses, ya no es el piso tan bonito que habíamos comprado, ya empezamos a ver de defectos. ¡Ah, cómo se te cae con una madrosa de la cocina o del baño! La tenemos buena, este constructor, la rom, sin vergüenza, y decimos todos los disparates que nos vienen. Pero eso ya sería lo de menos. Es que aquel inicial felicidad, aquella inicial felicidad, la adaptación hedónica nos va llevando a una costumbre y una rutina que ya nos viene mucho mejor el piso de una amiga tuya que ha comprado en Villafranca. Que no es mejor que el tuyo, pero no es el tuyo. Tú no te has adaptado. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. De la misma manera que nos adaptamos con la misma facilidad, el cuidador se adapta a sufrir, a estar quemado, pero muere la persona, con todos los respetos, pero tarde o temprano, la persona más mayor y enferma se irá posiblemente antes, o porcentualmente siempre antes, y esa adaptación hedónica que has hecho con una rutina tan terrible quemada, seguirá quemada y no habrá terapia ni medicación. Pero sí le mejorará, pero no mejorará, se irá quemada. Y esto es algo que tenemos que aceptar, queridos amigos, porque no nos damos cuenta. En Marcilla tenemos unos ejemplos últimos que han vivido los papás hasta los noventa y tantos años. Quien ha estado en la residencia ha estado muy bien cuidada, pero con los hijos y los hermanos también en nuestro pueblo, pero hasta los noventa y dos años. Y nos deja una secuela. Esta enfermera empezó con una depresión larga, larga, una depresión larga, antidepresivos, terapia cognitivo-conductual, no mejoraba hasta que salió un tumor que degeneró en lo que tenía que degenerar. Y sola, sin ninguno de sus hermanos, duró tres meses entre la muerte de su madre y ella. Queridos amigos, ¿Quién cuida al cuidador? Sé que es una historia, pero que se repite infinidad de veces. Lo que ocurre, que en nuestros pueblos, y en las ciudades, pero en nuestros pueblos, que vivimos la vida más social, que tenemos familias a nuestro alrededor, nos podemos comunicar, transmitir nuestras inquietudes, nuestra rabia muchas de las veces. Pero en la ciudad no es fácil. Y más, si vas a contar en el ascensor que vives en un cuarto o en un octavo, no cuentes nada de lo que te ocurre, que nadie está dispuesto a escucharte. Es así. Y sin embargo, como grupo social, Ucrania nos ha devuelto otra vez la unión, la solidaridad y la empatía con ellos. Fíjense la de gente que se ha arriesgado a ir a la frontera y traer de Polonia todos aquellos niños y familias que han pasado los veranos en nuestras tierras. Eso es impresionante. Y sin embargo, a veces, para lo de casa, para lo más próximo, que es nuestro prójimo, qué dificultades tenemos a veces. ¿Cierto? Esto es duro, pero no nos vamos a quedar en esa dureza porque hemos de seguir avanzando. Cuidar ya no es solamente de las mujeres. Aunque yo he puesto un ejemplo de una hermana soltera que era como obligación suya social de que cuidara a la madre. que es conveniencia de los cuatro y los cuatro tienen que apoyar y los cuatro tienen que beneficiar a la que queda. Me parece muy bien, pero el cuidado ya no es legalmente ni psicológica ni socialmente de las mujeres. Esta es una idea importantísima que tenemos que machacar. Lo siento, ciertamente que las mujeres pues son mucho más útiles que los hombres en cuanto a cuidados se refieren porque el cario inglés es igual es la mujer la que pechuga. Pero no, señores, cuidarla no es solamente en las mujeres. Cuidar, cuida el que puede y el que puede y quiere. Porque en Pamplona que tenemos tres asociaciones que en nuestro hospital ya no, pero cuando estaba en activo quiero una señorita, ¿usted nos podría buscar una señorita? No. Señorita o señorito lo que le toque. Ay, pero es mejor que... No, bueno, ya veremos después. Pero ahora vamos a ver qué es lo que podemos tener libre. Porque hay asociaciones que se dedican a estas situaciones. Pero cuidar, cuida el que puede. Hay muchas personas mayores, hombres, que prefieren un hombre que se descuide. Y no hay muchos. Los hay, pero no muchos. ¿Por qué? Porque para determinar los cuidados de higiene el hombre es mucho más timorato, mucho más... Tiene mucho más fundo, ¿no? Y una mujer extraña, entre comillas, pues le supone un gran sacrificio. Y esto hay que aceptarlo. ¡Hombre, por Dios, que todos somos iguales! ¡Anda, quites eso! ¡Cuidadito! Cuidado con lo que hacemos. En hombres y en mujeres. Cuidar ya no es solamente de mujeres, por favor. Es algo que no hay artículo, congreso, que no lo repitan constantemente. Y además, que el hombre, ¿quién me iba a decir a mí? Lo digo con mucho respeto y lo digo de mi casa, porque así no llero a nadie, que mis yernos limpiaran, cuidaran y risaran igual que lo hace la hija. Bueno, las hijas lo hacen mejor, pero no importa que lo hagan peor. Lo hacen. Eso es lo que tiene valor, que lo hagan. De la manera que sea, que colaboren, que aporten, porque el cuidado es de todos. Vamos avanzando. Insisten mucho los técnicos que no es lo mismo cuidar que asistir. La asistencia, la asistencia es más mecánica, es más técnica, es más de apoyo instrumental. Te ayuda a bañarte, te ayuda a desudarte, te ayuda a acostarte, te ayuda a hacer la comida, te ayuda, te ayuda, te ayuda a pasear, te ayuda lo que quieras. Pero el cuidador que cuida de verdad debe cuidar de verdad. Por eso se llama cuidador y no asistente. El asistir, asistir, verbo asistir, es acompañar, servir, socorrer en una caída. El cuidar es aprender con él, esmerarse cada día para que determinadas situaciones no le llegan. entre el hospital que estuve en mis 20 últimos años, fíjense qué cosa más simple. Yo que me dedicaba a todo esto, no sabía, pero algo tenía que hacerlo a alguien, pues me tocaban. Hoy está, hay un equipo de terminales, de profesionales que se dedicaban a un terminal impresionante, que Marcilla ha tenido experiencia porque van con los coches de aquí para allá en toda la geografía. Pero en los primeros años el que podía lo hacía, volvemos a lo de antes. Cuida al que quiere cuidar. Si quiere cuidar. Bueno, pues a mí me tocaba. ¿Y qué creen que hacía yo por las habitaciones de los terminales? Lo tengo que decir a la enfermera o al celador, póngale pijama. Si, pues, con lo cómodo que están con la... No, póngale pijama. Se lo digo por algo, no me haga decírselo con más crudeza, porque el respeto en las personas mayores y enfermas hay que tener un cuidado estresmero especial. Se le está viendo el culo. Perdónenme. ¿Por qué tiene que estar cuidándose que la... 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 la última que no llega porque el brazo no le da, porque tiene una reuma impresionante, tiene que estar cuidándose que no se le vea? ¿Por qué? Pijama está mejor, pero no está en higiénico, se la va a las veces. Fíjate que cosa más simple. No sabe. La de problemas que quitábamos con eso. Por decir un simple ejemplo, cuidar es aprender con él. Doctor Garrido, dígale a la enfermera que me ponga otra bata que se cierre bien, que es que viene mi familia y me... Fíjate que cosa más simple. Pero, ¿sabe lo que supone que alguien entienda aquel que él tiene vergüenza, punto honor y dignidad? Aunque esté enfermo, la dignidad hasta que no se muere y deja de respirar, sigue estando en nosotros, es un acto genético, es una conducta genética. Por Dios, ¿cuál es la diferencia entre existir y cuidar? El amor no hay otra. Hay que querer y acabas queriendo al que cuidas, si aprendes con él, te esmeras día a día y verás por su servicio, por su vida. Queda muy poético, pero esta es la pura realidad que tendríamos que hacer. Porque esto es cuidar. Iremos avanzando. ¿Qué clases de cuidadores tenemos hoy en el servicio social? Pues hay de muchas clases. Nosotros no vamos a referir a dos concretamente, pero hay que ponernos todos. Todos cuidadores, todos somos cuidadores. Por lo menos en un sentido humanitario y general, todos. Y a veces hay que tragar polvo y lodo para muchas cosas. ¿Por qué? Porque no sabes lo que te va a pasar con un enfermo terminal o con tu madre en los últimos momentos. Y hay que hacer de tripas corazón. Porque es tu madre o tu padre. A mí no me tocó con mi padre, pero me tocó con mi madre. Y es duro. Por eso a veces es mejor que a veces cuide a alguien que no sea de casa. Ya veremos por qué. Todos somos cuidadores en el sentido general, pero hay un cuidador familiar, generalmente por amor y por justicia, que puede ser un hijo, una hija, unos hijos, unas hijas que se turnan en determinados espacios de tiempo que valoraremos que valoraremos después. Hay un cuidador profesional que supone unos conocimientos. Hay un cuidador social que supone una preparación específica. Y hay un centro asistencial específico municipal o de gobierno que son las residencias. No hay más. Pero claro, la ley no regula más que aquellas personas que no siendo familiares están a cargo de que alguien las contrate y la ley les ampara. Pero a los familiares no les ampara ninguna ley. Algo que en el último Congreso Internacional se dijo. Yo lo leí en Internet, pero ya no veía ningún Congreso, porque debemos. Pero lo leí en Internet. Y decía esto. Habremos de entender igual que estamos entendiendo que a nuestras mujeres que limpian y trabajan en lo doméstico deberían tener por lo menos un algo económico que les ayude. ¡Uy! Tardes Pedro va cabrero. Pero tendremos que exigirlo como se habían exigido otras leyes y ahí está. ¿A cuáles nos vamos a referir nosotros en esta sesión que son las más conflictivas en nuestros pueblos de la ribera y de la montaña? ¿Cuál? El cuidador familiar y el cuidador profesional que supone que debieran recibir unos cursos que si los piden se los dan ¿a quién? A la asistente social de base que tenemos en todos los pueblos. ¿No? Ahí hay que pedir unos cursos para por lo menos entender algunas cosas porque no se aprende solo con la experiencia y porque hayas tenido cinco hijos porque los que vas a cuidar no son niños son personas mayores en deterioro cognitivo y físico y social y eso es muy duro porque a un niño disculpen que lo diga cariñosamente le das una foto en el culo en un momento determinado a una persona mayor no le puedes dar una foto ni se te ocurra ni se te ocurra atarlos ni se te ocurra determinar las cosas que no vamos a entrar en dientes luego nos vamos a centrar en estas dos personas que lo iremos hablando posteriormente claro ¿qué dice la ley al respecto? pues la ley no con todo lo clara que está la del 2006 la de 2011 la del 11 que es un decreto legal de septiembre del 2011 confunde cuidador con amar y casa y eso no es así porque ya que la tengo que friegue y que limpie permítanme que haga un inciso con todo el respeto debido a lo que ha pasado en Podemos con una determinada jefa de Podemos como es público se puede decir que tenía una cuidadora para los niños pero también le hacía la comida dicen yo lo que dice la prensa os cuento no hablo de Podemos hablo de la acción concreta la ley no está muy clara la del 11 septiembre del 11 el real decreto porque el real decreto del 2006 del 14 de diciembre dice algo que es impactante lo he puesto aquí lo voy a leer porque para que no voy a aprender la ley si cuando se usa se coge y punto ¿verdad? miren lo que dice la atención a este colectivo de población se convierte pues en un reto ineludible para los poderes públicos que requiere una respuesta firme sostenida y adaptada al actual modelo de nuestra sociedad hace un preámbulo precioso precioso pero no vamos a leerla entera porque si no nos quedamos aquí esta mañana no hay que olvidar que hasta ahora han sido las familias y en especial las mujeres oír que esto de coro en el 2006 esto vamos hay que poner cohetes las que tradicionalmente han asumido el cuidado de las personas dependientes constituyendo lo que ha dado en llamarse el apoyo informal pero yo pensaba y digo ahora irá a las cuales habrá que tener en cuenta a nivel económico pero esto no lo dice porque si las arcas del Estado están como están si pagan a las mujeres domésticas pues como están bien pues no hay dinero es imposible pero esto es así los cambios en el modelo de familia y la incorporación en la última década al mercado de trabajo introducen nuevos factores en esta situación que hacen imprescindibles una revisión del sistema tradicional de atención para asegurar una adecuada capacidad de prestación de cuidados a aquellas personas que lo necesitan ya no son mujeres siempre todas y de hecho estas tres sociedades que se dedican a formar estas personas en Pamplona por lo menos es la experiencia que pedíamos desde el hospital a la noche necesitan la trabajan los tres hijos no pueden perder las noches los hijos porque la sociedad está muy compleja es complicada es compleja no pueden pedimos a estas sociedades te mandan cuidado lo cuidador que sabe de que va que pastillas toma que tratamiento tiene que agitación tiene más o menos a las personas de tomar el producto que tuve y van y van a trabajar porque durante la tarde se van turnando los hijos muy bien pero todas las noches dos pierdes tres pierdes tres por dos son seis pero lleva cuarenta días en el hospital no puede cargar un hijo una hija este este trasfondo tan sumamente duro esto es lo que dice la ley muy interesante esta ley a mi me parece muy buena lo que pasa que se queda corta pero técnicamente es correcta hay que pasar así bien la formación de los cuidadores sobre todo los que contratamos para cuidar a nuestros mayores o dependientes la formación es muy primordial y escasea una barbaridad por eso en Pamplona ya no cogemos en las farolas el teléfono de las personas que pone cuidados ancianos a la noche porque se quedan con el móvil usan el internet que deben usarlo no digo que no pero puntualmente se ha caído de la cama y no te has enterado y es que hemos encontrado que nos han atado para que no se caigan de la cama porque tienen un sueño agitador eso no se puede hacer por eso te han contratado la formación de los cuidadores debería ser primordial y más concisa pero la ley no dice nada porque es una ley de trabajo no es una ley de salud y para cuando se ponen los ministerios no ahora siempre en coche y mandita ¿cuánto cuesta? entonces generalmente esta información sobre los problemas de su evolución y de la enfermedad tienen que tener por lo menos el diagnóstico y si no hay que explicárselo mire esta persona que tiene 80 años está en el grado 1 del Alzheimer no evoluciona pero está en ese grado porque hay 2 y 3 si está en el 3 tendrá que estar con correas a la noche si tiene un sueño agitado no atada con correas para evitar que se caiga y se rompa el crispa pero eso hay que decírselo toma estas pastillas no la coloradica y la verde el anafragil el besitrán y el sintró el que sea pero tiene que saber los nombres en la pizarra de Mileda escrito en la cocina cada 3 horas esta cada 4 esta no se las de todas juntas de todo nos ha tocado en la viña del señor yo soy muy pues no sé cómo explicar me meto en muchas cosas pues yo me gusta enterarme a ver qué tal va este enfermo cómo está no puede ser que no se haya hecho una resistencia en el riñón y en una semana sin ordinaria hay que intubarlo pero qué me estás contando qué ha pasado aquí algo habrá pasado no puede ser esto insuficiencia renal amputación pero por qué ay 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 yo entiendo queridos amigos y no es para echaros la barrila eh por favor lo digo con enorme respeto a vosotros a los dependientes y a los que cuidan pero estamos tan tan ajetreados con nuestros trabajos con nuestra vida diaria que a veces ay sí esta misma o este mismo ciertamente es verdad que es así ay qué peso los hemos quitado ya pero eso supone que haya que hacerle una mínima información generalmente el cuidador tiene escasa información sobre los cuidados a prestar esto no sólo repercute en el cuidador sino en el bienestar del paciente sujeto del dependiente y no lo hacemos en Marcilla igual sí en Pamplona no lo hacen y como no lo hacen hemos tenido que acudir a las tres agencias de cuidadores que por lo menos les dan curso 1 curso 2 curso 3 en tres áreas que hablaremos el próximo que tres áreas constituyen la dependencia que más cuidado necesita es una labor preciosa es sanitaria social social sanitaria a mí me da igual los nombres pero pero es los últimos años de nuestra vida mire a ver cuántas veces le ha dicho querida enfermera celador que quiere el cura hay que cura mi mierda si sos separada pero pero que falta de respeto el que un cura a usted que le importa usted no cree no yo lo respeto pero el que un cura es que eso es fundamental porque es un servicio espiritual no se lo podemos negar como no le podemos negar que cuando está en plenitud o casi en plenitud que venga el notario y haga testamento y firme en conciencia porque quiere desherar o hacer una nueva visión ¿quién es usted el ador cuidador para decir que Dios no se ha enterado es que como está un poco loco hoy hice esto y mañana lo... pero hoy que falta de respeto yo no puedo con eso no puedo con eso porque son seres humanos de la misma manera que no les gusta que les vean de la misma manera no les gusta que no les sacamos caso en las peticiones que todavía tienen un hilo de razón para concretar lo que quieren uff 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 a veces me da hasta puro decir determinados ejemplos que tengo un ciento ¿qué libro haría yo si estuviera mal ahí? pero Pablo no lo puedo ¿por qué? pues que nos conocemos todos he contado otras veces pero yo ponía unas transparencias aquí en la pantalla y el alumno siempre tenía tanto que allí ciento ochenta siempre había uno que conocía a mi familia me cago en la mano voy a quitarla corriendo ¡ay mi vecina! me caga que para la suerte pero claro era un tema que tendría yo que explicar porque ¿cómo? hay que andar con un cuidado terrible el respeto al ser humano el respeto a la decadencia del ser humano el respeto a hacernos mayores y a perder los sentidos es que se ha hecho piscar y espera ahora es que usted le pone pañal poco a poco poco a poco pone el salva cama primero después de ir abriendo poco a poco no podemos como si estuviera en la guardería no le des un cachete mi psicólogo no lo mismo situaciones de soledad y falta de apoyo en el cuidado en muchas ocasiones es una sola persona la que afronta todo el esfuerzo y responsabilidad del cuidado del paciente sujeto lo que supone además de escaso apoyo físico escaso apoyo emocional a la hora de compartir sentimientos y frustraciones yo que camino todos los días en Pamplona porque soy mayor y tengo que caminar todos los días lleno relampague todos y claro es la hora que salen todos los dependientes en los cochitos con la persona que los cuida y salen como van siempre o casi siempre con el móvil y alguna vez me he parado y le he dicho señora si es una llamada puntual me parece muy bien algún día alguno me dará algún trompazo pero no lo puedo reviviar abandonado hombre por favor se pegan se juntan dos en la que me ha tocado a mí llevar los vientos pues que a mí me lo cuente no, no, yo no cuento nada que no haya visto la plaza, la cruz estoy con los vientos se me tocan dos hoy hoy en otro día y se juntan cinco sillas las cinco sillas abandonadas y las cinco cuidadoras o cuidadores con el móvil y cata, cata, cata cata, cata les has preguntado si quieren beber agua les has dado un paseo para que les dé la vende les has les has por favor por favor somos un cuidador no hay derecho queridos amigos dejamos nuestros últimos despojos en manos de gente con poca formación pero es muy cariñosa solo eso no vale a veces la falta de tiempo libre para el descanso y esparcimiento estando disponible los siete días de la semana agrada también la situación del cuidador cuidadora que entraremos ahora ¿les parece duro? voy bien ¿sí? 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 ¿social? ¿ahora se me ha ido tu nombre? ay sí tan bonito cualidades que debe tener a mi juicio y según las últimas lecturas específicas de este tema cualidades que debe tener un cuidador en la especialidad que sea primero tiene que ser optimista los que cuidamos a los enfermos terminales o no terminales con demencia con alzheimer o en deterioro cognitivo o con depresión hay que ser optimista porque no lo va a ser pero como lo va a ser si justo tiene un hilo de vida que le mantiene que tú y que me cuida a mí por eso viene el carabino el carabino el carabino a decirte tienes que ser optimista no llores delante de él y si lloras dile cuánto lloro de cuánto nos hemos amado y del descacharrazo que te daría ahora en los botones la testa pero eso tú dentro para desahogarte ya te desahogarás con la prima con el primo con el vecino que tú tengas confianza no con él es duro pero claro hay que hacer de tripas corazón por eso el cuidador familiar es el más duro de todos porque no tiene descanso y eso no es de ley la ley la ampara pero claro como no hay sueldo no te ampara hay que ser optimista siempre alegre no has dormido nada no importa te echarás la siesta que él dormita tres veces al día aprovecha una de esas y duerme tú también una siestica para coger fuerzas ha de ser positivo ay no le gusta tanta falla no te ha hecho nada esta mujer ay que sosa que sosa no le digas eso no estás echando tierra para qué parece que estas pastillas te van a dar algo mejor ¿verdad? dice el enfermo que eso no entiende bueno pues oye vamos a ver vamos a irse pronto vamos a esperar 15 días que dicen que eso es el elemento positivo que difícil es ¿verdad? que difícil es porque un día lo hacemos al cuarto porque claro no solo cuidas al enfermo haces el riso lavas tiendas planchas y además siempre viene alguien de fuera que no lo vas a dejar abandonado tienes que salir y ¿quién cuida al cuidador? lo haremos lo diremos después hay que ser empático ¿qué quiere decir empático? que su dolor sea tu dolor que su miseria intenta que sea la tuya y la comprendes no digas la frase me río porque yo también la vivo eh cuidado y aquí es el santo eso somos nadie yo vamos te conozco y yo no o sea yo también me tolopata pero eh hijo últimamente es que no haces nada y así no te puedes curar es cierto pero no puede que cuesta eso hay que cuesta eso y iremos el próximo día que la alzal me llega de muchos caminos no es una autopista son muchos senderos el alzal muchos algunos inviables e invisibles pero todavía no hemos aprendido y no se ha investigado suficiente pero ya hay cosas que van a hablar y diciendo os contaré el próximo día si venís y si no pues oye no es igual pero no queremos a que venga hay que ser prudente prudente hay que ser prudente eh vienen los hijos y estás deseando que vengan para descargar todas las sacrocidades que te han hecho y yo digo una persona mi rato libre decía pero mira ha llamado la cuidadora del 123 y digo ya se para que es para que se desahogue ella claro pero tenía que desahogarse es que este hombre tiene muy mala boca eh me dice puta siete o ocho veces de alias pero yo no soy puta pues si no sabes lo que dice si puta es decirte que eres maravillosa si pues vaya me podría decir maravillosa no sabe puede ser que sepa algo pero no en el concepto que nosotros tenemos de la real academia o del disparate que va que va no tiene carga semántica de verdad me van a terminar esto hoy no lo haría porque no se debe hacer pero hace unos años yo vale ¿se acuerdan aquí de las laraneras? me encantaba porque eran tan fáciles record y play pum ya grababa ahora ¿no va a usar el chisme? bueno y yo grababa y en una de las sesiones pues dijo disparate bueno el gil de la tourette ¿saben que siempre no lo me es ese? el gil de la tourette esas personas que dicen tacos constantemente como tic nerviosos y no saben lo que dicen pero los dicen y a ti te dejan amargo y me entorcio bueno y le grabé le grabé todos los disparates y ya cuando estuvimos los dos solos le dije Juanito te voy a poner a ver si reconoces la voz y es cierto que la voz nuestra en el casete no la reconocemos fácilmente ¿cierto? y decía pero ese no soy yo ¿eh? yo lo digo soy barbarina ¿eh? y yo decía es posible eso Dios mío entonces al día siguiente bajó la cuidadora y me dice oye me ha dicho más que otras veces yo no sé por qué ¿a quién le habrá dicho o qué? yo creo que ya tiene ha hecho práctica y le digo mira te voy a poner lo que me dijo y le doy al play ay que bueno a mí no esta no me lo dice esa no pero claro él dice porque sabe que llegue pero no sabe que dice que eso para vivir diríamos por qué lo dice pero me voy a alargar mucho y hay que ser honrado honrado quiere decir lo digo ¿eh? ay que me duele decirlo en nuestros enfermos en nuestros enfermos terminales que hemos dejado cuidadores y cuidadoras al servicio teníamos alguien que repasaba una vez a la semana no podíamos más y en varias ocasiones han venido a caer la policía a revisar el piso porque han faltado porque han faltado cosas de valor hay que ser honrado ni aunque sean cinco céntimos barriéndote los has encontrado déjalos en la mesilla máxima y las joyas de la pobre viejita que está ahí saben que duro es que entre a la policía pero claro los hijos también tienen derecho a que haya un cierta una cierta honradez y respeto a las piezas que hay el último que nos toca un basiano saben un basiano un pintor navarro muy cotizado que el cuadro chiquitito nos faltará tres mil euros pero uno grande por ejemplo las segadoras de Estella está en tres millones hoy en tres millones de pesetas tres seis por tres dieciocho diez ocho mil euros un cuadro que además quedaba la marca de que no se pintó no se pintó porque ya la viejica estaba ya muy viejica pues no se pintó se veía el marco hombre no vuelan los cuadros que son honrados no es mío y si te lo va si te lo va si te lo va tú cuando vienen los hijos le dices no sé si me lo ha dado de voluntad aunque le he repetido varias veces pero si no si no es dado yo no lo quiero pero quiero que lo sepáis eso es un cuidador es muy comentado muy es muy como se dice muy apetecible determinadas cosas de las casas de las casas de muchas personas mayores en sus últimos años pero ¿cuántos de estos años? el último lo hacía y tuvimos hasta juicio y un perito que perito el cuadro para que se salía del cómputo que sea penal pues teníamos que evaluarlo porque ya no hay menos mal seguimos fíjense el último estudio que hemos cogido del último congreso internacional no les he puesto los porcentajes porque es más bonito el texto en sí un estudio reciente demuestra que los pacientes con apoyo familiar tienen tres veces tres veces mejor calidad de vida luego el apoyo del entorno familiar y social incide de una forma positiva en la mejor calidad del tratamiento que llevan y dice lo pongo yo porque si no no me cambia los que están en alzheimer de grado 1 en apoyo familiar no pasan al 2 o pasan mucho más lentamente aquí se impareció que importante es la familia pero cuidado eh con las condiciones que veremos después bueno ya está bueno este es un estudio que me gustó mucho se lo voy a preguntar a mi gente de Marquilla para que claro y ahora entramos en la parte ya más directa cuidarnos morir en el intento porque a veces las personas mueren en el intento sobre todo cuando son familiares les diré por qué cuidar y vivir nuestra vida es salud para los dos sobre todo en familias sujeto enfermo y cuidador los dos han de vivir por eso tiene que tener el cuidador familiar y el no familiar por ley lo tiene pero el familiar no tiene por ley nada tiene que tener un espacio diario de cuidar a sí mismo por eso es que el cuidador si el cuidador está totalmente depresivo quemado no cuidará destrozará más a quien cuida eso es una pena enorme porque no mejora es que toma la medicación la medicación no quita vicios de comportamiento la medicación es un apoyo pero la terapéutica que usted hace como familiar eso no lo hace nadie ni psicólogos ni psiquiatra de diario de ningún mundo de los mundos por qué porque el amor que le das tú aunque te enfares es un amor que no se lo puede dar nadie hay que haber un tiempo para los dos un tiempo que es terapéutico no sólo de descanso diario sino periódicamente no podemos estar las 24 horas del día en la familia cuidando al sujeto dependiente o enfermo no podemos no debemos legalmente desde la humanidad y desde la salud su mental está prohibido espabilense como puedan hace poco me llama siempre te llama gente que te conoce ¿qué vas a decir? dime a ver que te puedo ayudar dice a ver a ver y yo voy a dar en loca llego llego no me extra venga contándome lo que me cuentas a ver ¿a quién llamo? dices que todos viven fuera bueno pues tendrán que venir los fines de semana a casa lo siento mucho por turnos a ver mire teléfonos ¿cuántos son? tres oh qué fácil tres llamadas hola a ver ¿qué turnos queréis? dice ponen los turnos que tenga que ser un profesional que tenga que dictaminar a un grupo por teléfono dices Dios mío la de veces que nos cuida nuestra madre y nuestro padre como ahora pero no puede cuidarnos solo uno no porque morirás en el intento y entonces dos quedarán enfermos el enfermo dependiente y tú que eres la que cuidabas es duro ¿verdad? pero no estoy diciendo nada de nuestro mundo los que tenéis experiencia veréis que esto es así nos guste o no y los que somos que estamos ya en la etapa de la frontera nos va a tocar en cualquier día porque a veces dice mi mujer ay nosotros cogeremos una peruana y ala que sea lo que Dios quiera tira peruana con todo respeto o sea peruana o de peralta o peru alta vamos no sé de donde sea pero ¿y qué sabemos nosotros? pero es complicado pero sí que lo tenemos muy claro desde la salud mental desde la salud mental necesita que esa persona que cuida las 24 horas del día tiene que tener cada día un espacio de tiempo para cuidarse ella o él no lo cumplimos si han de preguntar algunos me dirían muy posible ya pues tú estamos haciendo bien las cosas sé que es complicado pero habrá que hacer algo la ansiedad es uno de los grandes problemas que tiene el cuidador cuidadora con el paciente sujeto dependiente la ansiedad sin embargo el cuidador no familiar no tiene ansiedad por eso cuida entre comillas mejor que el familiar cuidadico no es mejor porque no es mejor pero sí es mejor ¿en qué quedamos? esa es una buena pregunta que no sé contestar pero la ansiedad no la tiene el cuidador porque es una labor iba a decir mecánica aunque hay mucha gente que lo hace con mucho amor eso es verdad y ¿de dónde procede? ¿qué síntomas notamos? miedo esto no va mejor ni con Tafalla o donde vaya aquí donde va esa Tafalla ¿no? en Pamplona que vaya ese Pamplona rehuimos el bulto todos es muy complicado dar orientaciones es muy complicado porque tendría que estar regulado por ley y no lo está pero ¿cuáles son los síntomas? miedo y ese miedo viene de ¿caeré yo enferma? ¿enfermo? ¿podré yo resistir? porque hay enfermos con Alzheimer grado 1 que duran hasta los 95 años tú tienes 74 pues echa cuentas a ver ¿quién te cuida a ti o a los dos? ¿cierto? no son bromas lo que estamos hoy hablando por eso me hubiera gustado que hubiera estado en Salón Yé no porque venga a Cabila no porque son cosas que habitualmente no escuchamos y tarde o temprano nos va a tocar a todos de una u otra manera siendo pacientes o siendo activos nos va a tocar y es bueno escucharlo hay una desconfianza en lo que hago lo haré bien por ejemplo la última vez me llama el cirujano Emilio 20 voy no estoy libre voy a cualquier a ver estas heridas ¿qué hacemos? las cosemos o no y yo pues mira me ha tocado muchos años esta herida ya no es herida esta herida no se puede ni coser solo hay que mantener para que no aumente y no se puede dar antibiótico solo hay que pues iba a decir engrasar solo podemos darle pomada para que no me viene no me viene la parte hidrate para que hidrate hidrate pero esto ya esto es el final pero ese final nos cuesta año y medio ¿saben lo que es un final con año y medio heridas en todo el mapa corporal? ¿saben el olor de aquella habitación? ¿se acuerdan? yo me acordaba de mi madre que cosas se viene a la memoria las cosas del pueblo y me acuerdo con mi abuela que quemaban la huel para que aquel olor tan fuerte desapareciera porque las heridas se putrefactan porque no se enredan y esto ocurre con las ventajas que hay ahora las ventajas pero el ser humano se devilita y se deteriora y hemos de aceptar eso desconfianza en lo que hago dudas ay Dios mío ahora no sé si le da una coloradita ay que noche me va a dar ay por si acaso le voy a dar otra no cuando se duda de no dar la pastilla no se la dé porque no es el primero que no se ha levantado ya al día siguiente hay que hablar con cuidado no podemos jugar a eso por eso es muy bueno el calendario de nuestras madres ¿se acuerdan de nuestras madres? mi madre ponía la gallina cueca y contaban los días para cuando pollaba no era así yo me acuerdo eso en el calendario que yo era pequeño y decía ¿qué es eso de la pollada? de tu cara de tu cara de tu cara hasta te vas haciéndote mayor y te van explicando es curioso esto con la medicación tenemos que andar con mucho cuidado ¿cuántos infartos? hay por negligencia del cuidador cuidadora con todos los respetos al cuidador cuidadora por favor que no es como diría yo culpar no es deligrar es decir que hay que tener cuidado con la medicación porque hay medicaciones que ya saben ustedes que en la locura en la demencia senil hay medicaciones muy fuertes que son antipsicóticas y no se puede cambiarla ni dar más de la dosis aunque no te acuerdes no la de pero te va a dar una noche tolerana pues que te la de pero no se te ocurra estas cosas cuestan pero claro socialmente son nuestros mayores hay que cuidarlos como te tendrán que cuidar a ti cuando te toque por eso que éxito fue en Marcillar haber hecho una residencia eso ha sido un éxito la pena que no sea más grande más plazas pero eso es un éxito de este pueblo la inseguridad enorme que nos genera la ansiedad del cuidador que cuida lo haber hecho bien lo haré bien ay no sé si es que fíjate se está haciendo daño y le ata una mano pero es que se ha cortado bueno pues esas cosas tendremos que andar con cuidado pero no le ates con una cuerda nunca con un lío ay me acuerdo yo de los líos de infante ay me acuerdo con mi abuela Nicolasa Dios la tenga la gloria ay aquello me parecía a mí y no entendía de nada porque yo era un crío de nueve años y me parecía que yo tan horrible no claro ser que era normal porque yo preguntaba eso a mi madre y me decía no 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 te asustes pero yo veía a mi abuela atada y yo decía esto que es hay que tener y dispensan en las farmacias y en las ortopedias dispensan correas especiales con goma para que no se dañen pero es una insacuridad enorme ¿no? ¿lo estaré haciendo bien? ¿será así? ¿con quién consulto? ¿eh? ¿lo estaré haciendo bien? ¿cuando ocurre un accidente doméstico ¿qué hago? ¿verdad? una enfermedad no esperada inclusive la muerte el sujeto cuidado que se culpan los cuidadores de corazón se culpan cuando mueren y lloran como si fuera su padre o su madre o su hermano en el caso de ser una persona soltera o y lo pasa muy mal la prueba que el apego a veces me ha tocado a mí tener que tratar al que cuidaba el cuidador que cuidaba y eso dice mucho del que te cuida porque eso significa que es un hombre o una mujer buena con sentimientos humanos bueno hay muchas personas cuidadoras con mucha responsabilidad que una vez terminada su labor de cuidador cuidadora acaban en una depresión ¿y saben por qué? esto lo tengo que decir porque no se toman sobre todo los familiares días libres y hay que tener días libres no puedes estar las 48 horas con el enfermo si no molesta pero tú te molestas a ti mismo a ti mismo ¿se recordarán de esto por favor? tienes que tener tu espacio más controlado con el móvil si tienes un disparador que era el gobierno de Navajo que se lo cuelgan los enfermos y tocan el timbre lo que sea un llamado pero dile voy a tardar media hora no tardes más y si te encuentras con la felisa dile no puedo estar más feliz alojiendo lo he dejado solo si se puede dejar solo pero el cuidador tiene que tener un tiempo libre en la mañana y en la tarde o juntado los dos pero que se cuide a alguien mientras tanto que pero esto es lo que es la vida ¿no? queridos amigos esto no me lo he inventado yo esto es lo que tenemos que decir el cuidador ha de tener un buen equilibrio mental una honradez a carta cabal y un silencio responsable no se puede ir a comprar en pan ay María qué vida qué tal te vas con el viejo primer punto qué viejo y qué es si lo dices con cariño no importa pero el viejo qué mal verdad que es un habla tan mal como antes pero por favor cómo te atreves a preguntar eso contéstale al revés poco y al revés pues chico conmigo es majísimo así qué raro que mi figura estabas en cultura y te vas a casa tan pancha pero cómo te atreves a decir eso somos un poco así no ustedes no hay marcilla pero ay madre mía lo que oigo he oído ya no oigo bueno todo yo claro silencio un silencio responsable una confidencialidad es verdad que alguna persona en un enorme cuidado y cariño sé que no sé me lo han contado a mí me lo han dicho me ha dado este crucifijo este crucifijo de esmeralda y yo le he dicho que vaya casualidad que yo sé un poco de eso y casual porque yo se pareje más que no sé de nada pero casualmente sedentario lo sé y le digo avísales a los hijos avísales diles que te lo ha regalado que tú le has insistido por favor nos evitamos muchos problemas y oigo que digo lo digo porque me ha tocado de todo eh si tú eres un poco activo en tu profesión te toca de todo de todo eh la confidencialidad pues que le pasa que no se ha muerto todavía por favor pero que pregunta no conteste no está muy bien bueno y va poquito a poquito pero muy bien muy bien calla la boca porque no sé por qué somos todos unos cotillas no matillas en Pamplona la confidencialidad es muy importante no se puede decir determinadas cosas no revelar secretos ni aspectos íntimos del familiar que cuida ni de los hijos lo mal que soportan que a veces por desahogarnos desahógate con tu hermana con tu marido con tu alguien de confianza pero no en el supermercado ni en el bar por calidad cristiana y si no por humanidad el equilibrio mental es muy importante por eso es más importante esto es duro cuando lo digo que lo cuide alguien que no sea de casa que duro ¿verdad? el cuidador de casa debiera estar controlando al que cuida pero no cuidando ¿por qué? porque cuida mejor el que no es de casa ay ya lo siento decidido tómenmelo con el cariño que lo digo por favor que no lo digo para herir a nadie ¿por qué cuida mejor el cuidador el cuidador que no es de casa? porque se enfadará menos porque a mí me ha tocado en el hospital me pega ¿cómo que le pega? pero ahora ha sido porque se ha quedado usted autostruido y tiene que darle en la espalda no, no que todavía me ha perdido la mente no me quiera usted convencer que le ha dejado de verdad ¿qué cuidador es su cuidadora? la que viene a la noche ahí hasta la tibia a la noche ah, claro es una responsabilidad tuya claro y si no ¿para qué estás trabajando? ¿estás bien tonto? eso no voy confidencialidad no revelar secretos ni aspectos íntimos es complicado el que cuida el cuidador que cuida es complicado pero es mejor ay ya lo siento decirlo con todo el respeto por favor no me lo tomen a mal es mejor que cuide el cuidador no el familiar el familiar controla el cuidador cuida y el familiar controla al abuelo a la abuela y al cuidador y da un vistazo sé que es muy duro lo que estoy diciendo pero si leen la ley es lo que estoy diciendo si leen la OMS es lo que dice la OMS yo no me invento la OMS pero no estaría a ti para el judío ni tocarlo con el video ni que lo que más me gusta es ser honrado en lo que intento hacer que por supuesto me tengo una pata en el jefe como no y pido disculpas ya la confidencialidad es muy importante antes de jubilarme pero el juicio como ya saben que la denuncia es cuando te jubilas y no salió el juicio hasta dentro de 3 años o 4 este duro 3 y claro yo era el especialista y me tocó estar en el juicio la confidencialidad es muy importante le había dejado al cuidador cuidadora una caja con 3 millones de pesetas no es mucho dinero pero es dinero no es tuyo tuvimos que tener un juicio no te manches las manos por 3 millones de pesetas de las antiguas pesetas por favor hay que tener mucho tacto cuando es uno cuidador cuidadora no siendo familiar la última que ha salido en prensa arrebataron todas las joyas que quizás ya dijeron que yo ya no estoy en el ejercicio que había como 9 millones de pesetas y tuvo que venir la hermana en Pamplona en Benicazí no en Pamplona de todo ella la niña del señor y el ser humano pues somos el ser humano bueno la conciencia tanto de las manifestaciones que nos hacen los enfermos o a quienes cuidamos como de sus secretos y de sus afectos y sentimientos porque a veces la demencia senil es demencia en según que aspectos emocionales pero no en otros saben a lo que me refiero y hay que andar con cuidado sobre todo si quien cuida es cuidador el cuidador tiene otro aspecto pero hay más cuidadores que cuidadores las tres agencias que tenemos nosotros una de la universitaria que los prepara ella otra privada que los prepara otro centro y otro de los trabajadores sociales la preparación que tienen pues es muy buena y se reciclan constantemente el grupo pero realmente hay que andar con mucho cuidado porque a veces te hacen secretos que no debes guardarlos tienes que exponerlos a los hijos no es bueno porque te va a hacer dano a ti y no le vas a hacer ningún beneficio a él no es secreto profesional ni de confesión es un secreto que tienen que saber sus familias directas no tú no podemos revelar por punto honor aspectos personales e íntimos del paciente a cualquiera ni siquiera a los hijos si te han dicho mis hijos no los saben porque a veces ellos no entienden ya que el confesor si son cristianos hay que respetarlos ¿verdad? la que les ayuda o les ayuda o les cuida no es tu confesor pero ellos se desahogan porque tienen ahí una especie de resquemor y lo tienen que sacar porque se encuentran mejor tienes que guardar el secreto no los podemos perdón no sé dónde está para hoy no hablarlo con un familiar o con un amigo no tratando de no dar juicios poco caritativos o despectivos a la gente que conoces que tal el viejo que cuidas ay que mala frase esa vayamos con cuidado con el lenguaje que a veces en la libera somos tan abiertos y espontáneos que sin querer herimos y en la en la senectú somos más sensible no queda bien por ejemplo un caso que siempre siempre lo cuento porque es tan específico el pobre pidió relaciones con la cuidadora pues está usted más allá que anda anda déjese abuelo déjese usted abuelo a la de relaciones anda oye pues ya podría ya porque ya 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 lo sé corazón ya no revuelvas no entiende lo que dice ni lo que hace esto me tocó aquí después yo cuando estuve con el abuelo a solas le dije mire abuelo con tranquilidad con cariño con respeto no es complicado porque el ser humano es complicado incluso muerto que duros son estos temas pero alguien nos tiene que tocar mira yo sí lo agradece para esas cosas y para los luchas también pero bueno no para todo ¿qué derechos tiene el cuidador? se me oye ya bien vale ¿qué derechos tiene el cuidador? el cuidador tiene unos derechos legales está en ley en 2006 para poder leer la frase en internet esto no es privativo ¿y cuáles son estos derechos? porque lógicamente nuestros pueblos no marxilla pero nuestros pueblos a veces pecamos un poco de buenismos no sé si esta expresión es correcta todo pasa no 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 tiene necesidad de un ocio los cuidadores fin de semana o como cada uno lo programe con arreglo a la ley tiene necesidad de seguros sociales tiene un fin de semana libre y tiene derecho a vacaciones esto es ley claro los cuidadores familiares pues no tienen esa ley porque no regula para los familiares si no es un contractual de alguien de fuera pero de alguna manera necesitamos buscarnos horas libres con alguien que nos ayude o nos releve en un momento determinado para no dejarlo abandonado en el caso en que no pueda estar abandonado pero necesitamos los cuidadores ocio seguros sociales fines de semana libres y vacaciones lo dice la ley no me lo he inventado la del 2006 o sea que estamos en el 20 22 fíjense los años que hace claro el cuidador de familia familia esposo o padre o hijo pues esos derechos tienen que ser de sentido común tienen que ser porque alguien nos lo diga pero si no cuida nadie al cuidador que cuida ¿quién va a cuidar al que hay que cuidar? no sé si para el trato de lenguas pero es así ¿quién cuida al que cuida si no cuida al cuidador al que cuida? eso es imposible 24 horas es imposible eso morirás y efectivamente está más que demostrar que los cuidadores familiares que cuidan enfermos terminales largos al poco de morir uno muere el otro esto es estadística pura no me lo invento yo entonces necesidad de ocio no quiere irse hoy compensa de otra manera no, no no queréis nadie de la familia que me voy a quedar yo que hoy no tengo plan no os preocupéis ni me paguéis queda igual que lo hago de tener una compensación que le queremos mucho no sí pero no que a veces somos un poco ratas no ustedes los de la tía no pero será esas cosas ¿cuál es el síndrome del cuidador? hay un síndrome del cuidador muy curioso y en inglés lo llaman el burnout que es el estrés el agobio o y la depresión vamos a hablar de ello el síndrome del cuidador es el burnout burnout en inglés significa quemar el quemado se quema os quemáis y os quemáis porque estáis las 24 horas del día mirándole a la pupila del ojo ¿cierto o no? no debéis hacer eso hay que cuidarlo hay que darle de comer cuando son independientes pues mejor que mejor pero no estéis todo el día mirándole a la garbilla te duele algo estás bien has comido dale y déjalo en paz que no es un bebé igual 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 no no es lo mismo una persona mayor que un bebé eso no es de manía tenemos en la cabeza pues va a ver igual ah bueno ese es otro tema ese es el esfínter que no cierra que no es así ay que manía con eso yo a veces al principio que no había los terminales me tocaba a mí pasar las habitaciones y decía yo a la cuidadora o a la alfermera que estaba desde allí y le digo ¿por qué le habla como un bebé? que me entiende mejor ¿qué? que va a entender mejor si tiene ochenta años pero ¿por qué le dices a chosorrada? son chosorrada señorita por favor delante mía no digas esas tonterías pero ¿por qué le hablamos con vicio? pero si es una persona humana como tú y como yo pero no entiende nada te lo parecerá pero ¿cómo que no entiende nada? y la falta de respeto hombre hable con cariño pero no le digas esas tonterías bueno esto es mi parecer y los libros así lo dicen son personas con el mismo respeto hasta el último aliento que recibe que a veces te sacan de picio normando que es una persona humana y él también aceptalo ofrécelo como nos decían antes pero ¿cuál es el síndrome del cuidador? el burnout estar quemado significa eso en inglés sufre el desgaste físico hay una estadística que no la he traído porque la la significación estadística no era muy alta y el insalto déjalo no me gusta que tenía un 7 con 2 no es muy alta es alta pero en salud si no tiene de 8 y medio 8 con 9 a 9 no es válido y un 7 con 8 oye vale déjalo no me gusta porque a ver cómo se explica esto nos queman los enfermos los terminales los de cáncer los de enfermedades crónicas y los que están con Alzheimer en el grado 1, 2 y 3 o los que tienen demencia senil que no siendo Alzheimer es demencia senil que es o se puede corresponder al primer grado de la Alzheimer es un poco menos pero ningún clínico neurólogo ni psiconeurólogo sería capaz de hacer la diferencia es imposible yo no la puedo hacer y en lo que parece de síntoma otros síntomas te dan vuelta o sea que ay madre mía pero es demencia senil sin duda ahora cuando llega a otras características ya lo decimos Alzheimer vale bien el Alzheimer se divide en 3 grados y la locura la demencia senil que la locura suena mal pero es demencia senil pues siempre tiene un grado un grado de periodo lógicamente no cognitivo sino físico entonces sufren las personas que cuidan en ese burnao que significa estar quemado sufren desgaste físico tanto desgaste físico que hay un 30% de personas que cuidan a sus mayores siendo familiares un 39% mueren al año a los dos años o a los tres años es terrible esto es estadística por eso hay que tener un tiempo del espacio y quien me lo cuida pues tendremos que pedir una ayuda a la asistente social tenéis aquí que fijo una asistente social pues a la asistente social que me ponga una ayuda para cuando yo me voy a duchar y no lo puedo dejar solo o cuando me voy a dar a caminar porque tengo que caminar y no al fin anterior que está muy bonito el paseo del fin anterior que han puesto ahora los géneros de la fábrica esta y la gusto pero no entre vuélvase por la cera otra vez no pero que me gusta a mí entrar pues no entre tanto ya entraré sin querer vale no es que a mí no me importa ah bueno si no te importa ay pero no me fío mucho que no te importe hay que ir cuando toca y cuando toca y cuando nos toque y ya va ya está bien y el teatro y cuando toca un funeral pero entiéndame hay un desgaste psicológico y de salud en general en el cuidado constante y continuo del enfermo usualmente de alzheimer depresión mayor e inicio de la demencia senil aunque puede ser por cualquier otra enfermedad generalmente crónica mental o los cuidados de la propia vejera por ejemplo hay enfermedades por ejemplo del riñón que van a diálisis cada cierto tiempo que muchos tienen la máquina en la propia casa ahora se puede tener la diálisis en la propia casa que deteriora muchísimo la diálisis pero viven y todo lo que sea continuar la vida merece la pena pero se deteriora muchísimo con la diálisis y claro hay que aceptar hay que aceptar la enorme agresividad que a veces desarrollan por eso es bueno que tenga usted todos los días una hora o dos libres alternas a ser posible porque el enfermo está acostumbrado a su familiar directo si es su esposa es el mayor regalo o su esposo si es un hijo pues también pero no tanto si es hija pues es más cómodo y por qué las hijas son más cómodas pues bien ya lo siento tener lo que decir las mujeres son más listas y una mierda me contestaron en una conferencia perdonen que no había dicho ¿sabes mal? no hay santa maría bueno lo quitamos lo quitamos y dicen ay claro pero pero es así nos deterioramos porque el deterioro no podemos mantenerlo porque no somos de hierro por eso tenemos que tener todos los días una hora o dos libre a ser posible a la mañana y otra hora a la tarde para que vais a caminar para hacer la compra para asearte para ducharte para cortarte las cuñas o ir al podolo yo que se lo que a la peluquería tenéis que hacerlo claro si no tienes a nadie con quien lo deja pues estas cosas no las tenemos planteadas en nuestros pueblos a veces ¿tenemos? más difícil ¿no? pues habría que hacerlo porque no puedes estar las 48 horas cuidando y quien cuida al cuidador quien lo cuida no tiene ningún momento libre el familiar que cuida esto no es de hay una estadística que se había dicho antes que los familiares que cuidan al enfermo familiar padre madre o hermano hermano o hijo en algunos casos duran tres años ¿por qué? porque es un estrés sobre estrés estrés sobre estrés y es un burnout constante y continuo y eso hay que lo aguante porque no somos de plomo somos personas humanas que tenemos un límite como prevenir el síndrome del cuidado del cuidador quemado el burnout pide ayuda cuando la necesites cuidar a una persona en la mayoría de los casos no es una tarea ligera si camina y es autónomo santíguate para que dure pero como que sea un cuerpo muerto que tengamos que levantar sentar y volver a acostar pide ayuda la asistencia social te la tiene que dar y si no hay que exigir que la tengamos porque está dentro de la ley ¿ves a los socios? hay que ir un poco exigiendo en nuestros pueblos servicios y cuidados porque lo dice la ley en la mayoría de los casos no es una tarea ligera cuidar a una persona conlleva cansancio físico y una importante carga emocional porque muchas veces y es normal porque somos humanos perdemos los estribos ¿cierto o no? el más pintado porque no eres santo eres humano y tenemos el derecho a ser humanos con sus buenas cosas y sus cosas menos buenas y por eso conlleva un cansancio físico y una importante carga emocional que tienes que saber cortar todos los días y tienes que irte a caminar no hasta el cementerio si quieres pero si hasta las piscinas además ahora que nos han puesto farolas que nos enchufan es que es graciosa es que es graciosa y cuando no hay sol también se enciende esa es la pregunta ¿eh? el caramelo pero si entiendes bueno pues mira que bien bueno saca tiempo para ti que difícil es esto saca tiempo para ti practica ejercicio cuida tu vida social un ratito media hora un cine un teatro ¿cuánto dura el teatro? aunque te vayas a mitad pero entra conecta con tu gente estás viva haces grupo social descansa y come bien porque un enfermo de estos o enferma terminal o en deterioro es una carga muy dura lo hacemos con mucho amor pero somos humanos y nos cansamos tenemos derecho a cansarnos todavía con cuanto run lo con fragmento